Un día inesperado una oportunidad llegó Podría cambiar mi vida si ponía la acción Asistí a un evento y eso me gustó Había muchos empresarios contentos y con pasión Aquí estamos todos dispuestos a crecer Presente en los eventos con ganas de aprender Correr la milla extra es lo que se va a hacer Pagar el precio ahora para después tener Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Pusimos nuestra meta que queríamos lograr Trabajamos en las ventas para hacer la realidad Unidos en equipo lo vamos a lograr Y a grandes niveles vamos a llegar Trabajando todos juntos vamos a conquistar A la comunidad vamos a informar Que hay una esperanza y hay libertad Unidos en familia recompensas obtendrá Aquí estamos todos dispuestos a crecer Presente en los eventos con ganas de aprender Correr la milla extra es lo que se va a hacer Pagar el precio ahora para después tener Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Un día inesperado, una oportunidad Llegó, podría cambiar mi vida si ponía la acción Asistí a un evento y eso me gustó Había muchos empresarios contentos y con pasión Aquí estamos todos dispuestos a crecer Presente en los eventos con ganas de aprender Correr la milla extra es lo que se va a hacer Pagar el precio ahora para después tener Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Pusimos nuestra meta que queríamos lograr Trabajamos en las ventas para hacer la realidad Unidos en equipo lo vamos a lograr Y a grandes niveles vamos a llegar Trabajando todos juntos vamos a conquistar A la comunidad vamos a informar Que hay una esperanza y hay libertad Unidos en familia recompensas obtendrá Aquí estamos todos dispuestos a crecer Presente en los eventos con ganas de aprender Correr la milla extra es lo que se va a hacer Pagar el precio ahora para después tener Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet Rhinosnet, Rhinosnet 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 Gracias.